La puso bien para Sandoval, la cubre Franco Quiroz, sale Quiroz, va a dejar que se vaya, luchaba con todo, a ver Fensa, se hablan entre Quiroz y Ruquette, tratando de adueñarse de la mitad de la cancha, de Molina, le queda Quiroz, cancha de frente, quiso jugar de primera, lo hace bien, muy bien a Gorreca, sin embargo le queda Quiroz, lo comen de atrás, sigue Franco, la jugó atrás para Ruquette, la cambió toda para Celso Esquivel, se viene al magro, quiere el tricolor, quiere el equipo de Fernando Ruiz, otra vez Franco Quiroz, la va a cambiar toda, no, la metió al área para Balgado, la peinó Rodrigo Fensa del tricolor y ya sale rápido con Quiroz, va Franco, lo busca Holgado, no la saca, mal, el número 2 le quedó a Quiroz, al arco, claro, mete un golazo, se salvó Tristánguido, con esos botines y lo hacía, esos botines naranjas, flúor de Quiroz, defensa, la tiene Franco Quiroz, va Franco, gira Franco, que tiene al magro, que está haciendo un buen partido Fabio, está jugando bien Quiroz, la tiene Franco Quiroz, va Quiroz, el pase tres dedos para Arreca, vuelve a rechazar largo con los puños, la tiene Lucero, la tiene Lucero, le pone el cuerpo, se la va ganando nuevamente el número 14, se la gana Quiroz, le va dejando, la quiere Quiroz, lo marca Lucero, la pierde, ah, le cobró la falta, le cobró la falta, Roja para Radez. Pelotas paradas con el ex Atlanta, pero se la roba muy bien Franco Quiroz, digo, el pelotazo que venía para Bombaj, la cubre Quiroz, sigue Bombaj, cubre muy bien Franco, es salida para Agustín. El rebote, Lucha Morales, la saca Quiroz, se viene a toda velocidad, la magia, devuelve Quiroz, empuja al magro, otra vez Quiroz, rebota Yannunzio, sigue yendo. Esta no, Yann me puede generar. Yannunzio no puede hacer pie, no está bien el polaco, Yannunzio, y Quiroz, se juega de cinco, pero nada tiene que ver con TT. No, por supuesto, TT, dirige. Se busca Quiroz, para la izquierda Quiroz jugó. Ruy. y lo que está en una compañía está jugada tiros y que ya no se pasa colombia y juega quiero la tiene, la abrió a la izquierda, Ferreira que la mete, corta Quirov, Agustín Gómez, queda con la pelota, Lech Arquero, de nuevo a Chicago. Mal, de los pies de Arce, la deja para el 8, que es Franco Quiroz. Quiroz, hace rebotar, tiro de esquina, en favor de Almagro que va. Alonada entró de Ruquete, peleando nuevamente Ruizosa, para darle al área a Quiroz, lo que erró, no se puede creer, Altamirano bajo el arco, lo tuvo, el goleador, Altamirano en 9, después se busca pie de Quiroz. Merece más, tuvo 4 chances muy claras, en este medio. Espeja el peligro, sin embargo no pasa, porque el que la tiene ahora es Quiroz, buscaba sorprender. Viene por aquí Barbosa, perdida ante la marca de Quiroz, el número 8 que va a despejar. central, la toca para Quiroz, bien, en la reposición Pascuale, en una de las primeras pelotas que toca, la pierde bien, con Quiroz era Barbosa, aquí en el... ¡Gracias! Mejor plantado Quiroz en la mitad de la cancha saliendo al cruce cada vez que Español intenta salir desde el fondo Para el arquero de Español que saca rápido, Quiroz que anticipa y otra vez a jugar Arce Dos minutos por la banda izquierda Se hace disputado en el medio, el que la gana es Franco Quiroz Tiene pase con... No lo tocaba Aníbole, Quiroz que la abre, aplaude a la platea porque lo es pleno La primera vez Metropolitana, me imagino, dejaba Arce por adentro, no encontraba la conexión El anticipo de Quiroza, enganche Zamaca para el medio Quiroz es una buena pelota, para Arce, atención con este... Le queda Quiroz, va a abrir la cancha, sí Para Parisi, a pelearse con la defensa del... Con esta fórmula que buscó Smoldone, poniendo doble 9 Partiendo con Parisi, los últimos 15 minutos Más activos que nunca No metía falta, Quiroz que ganaba bien en el centro de la cancha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!